Regresa el Rolly Romero después de su derrota contra Gervonta Davis. Se enfrenta a Ismael Barroso, un peleador que sí podemos decir muy veterano. No lo digo por la edad o solo por la edad. Sino por... no tiene una carrera pues muy grande, tiene 29 peleas. Pero pues es bastante fuerte el tipo y es bastante intimidante de cierto modo. Viene de cuatro peleas ganadas este Ismael Barroso, esa seguidilla. Tres argentinos que hay este... pues noqueado. Y una pelea que ganó por decisión contra Ips, Ulysse Jr., peleador canadiense. Pues tiene 29 peleas, este Ismael Barroso, cuatro ganadas, 22 knockouts. Un récord del 75% de knockouts. Tres peleas perdidas, dos por KO, por knockout. Una contra Vortizao Bacmedov y contra Anthony Krolla. O Anthony Krolla, no sé cómo se llama. Según yo es Krolla. Es Krolla, sí, Krolla. Sí, ahí en el Reino Unido. Es un tipo que... Digo, si bien no tiene un recorrido enorme, pues ha enfrentado a muy buenos peleadores, ¿no? Y el Rolly, pues... Es... Después de esa pelea de Gervonta, con la que había hablado mucho. La que cayó por knockout. Pues tiene ahí 15 peleas. Venía invicto antes de esa Gervonta. 14 ganadas, 12 knockouts. 80% de efectividad. Pero pues... Su nombre más grande es quizá... Bueno, es Gervonta. Es Gervonta. Y... Pues, ¿cómo la ves, Miguel? Bueno, antes aquí también de... De seguirle. Tenemos unos saludos de Carlitos. Sí, sí, sí. Aloja bendiciones a los dos en Cristo, Jesús. De estar en Hawái este Carlitos quizá ahorita. Buen fin de... Astrolabio. Sí. Sí, sí. Igual Moloni. Igual Moloni viene. Sí. ¿Y qué más? Nos dice Carlitos. Jenny Beck debe noquear. Esto del análisis es espectacular. Muy bien. Gracias Carlitos ahí por tus comentarios aquí. Sí, sí. Sí debería noquear este Jenny Beck, ¿no? A este Steve. Pues, sí, sí debería, pero... Pues, no... Es cosa de dos, ¿no? Y igual si Steven se echa para atrás, pues, no... Va a sobrevivir, ¿no? Este... Ya regresando a esta pelea... Pues... Para empezar tengo una crítica. Porque esta pelea es por el título vacante de la OMB, si no me equivoco, ¿no, Anel? Sí, es de la AMB. De la AMB. De la AMB. Parece que los rifan, ¿no? Los títulos, o sea, porque... Este... Roger Romero no ha peleado en el 140, ¿o sí? No tengo... No recuerdo. O sea, y... Acaba de dejar vacantes los títulos este... Este peleador que se me olvidó su nombre. Escocés. Este... Que peleó con Teófimo. Sí, este... Jack Caterall. Ah. ¿Cómo se me apuso? Josh Taylor. Josh Taylor. Sí, la ganó a Teófimo, sí. Ajá. Josh Taylor dejó esos títulos vacantes. Y ahora viene a disputar el título... Ronald Romero de la 140. Después de una derrota por knockout con Yerbonta en la 135. Contra Ismael Barroso, que tampoco creo que sea un contendiente digno por el título. Aquí que alguien me explique eso, ¿no? ¿Cómo es que ellos están peleando por el título? Que alguien me lo explique. Sí, Ismael Barroso que... Pues sí, salió casi de la nada, Miguel. Es lo que dices. No, no, no. O sea, que alguien me explique por qué ellos dos están peleando por el título. Ah, ok, ok. Sí, o sea, que me expliquen por qué. O sea, no tengo ni idea. Sí, como dices, fue como una rifa, ¿no? Sí, fue... Una lotería. Sí, fue como una lotería. O sea, no tiene sentido que estén disputando el título. O sea, se saltaron a todos los tops 10. A todo el top 10 de la división se lo saltaron. O sea, les dieron un pase a los top 10 y ya. Pero a ver qué dice aquí. Sí, Carlos. Barroso sí se lo ha ganado. Pero sí, o sea, pero no contra... Pero no contra este Roly Romero. O sea, me refiero en general a la... A la... Pues a la pelea. O sea, que no... No, este... Es una pelea digna por el título. Por lo menos Roly Romero no se merece. Y Roly Romero tiene la oportunidad de... De noquear a Barroso. O sea, Barroso era el número uno. De la AMB. De la AMB nada más. Y la AMB tiene quizá los... Su ranking. El ranking más raro del... Las demás organizaciones. Que las demás organizaciones concuerdan. Entre sus top 10 hay 7 o 5 similares. Pero la AMB no tanto. A ver, ahora... En esta... En esta pelea por título... La verdad, el favorito... Es el Roly Romero. El favorito para... Para quien le están poniendo el título... Es por el Roly Romero. Porque realmente si Barroso se merecía la oportunidad... Se lo merecía con alguien más. No con el Roly Romero. O sea, lo que me refiero. Bueno... Tiene la oportunidad... Pero Barroso es un peleador peligroso también. Es un peleador con... Una muy buena pegada. Con una racha, como tú comentas, Daniel. Buena. Es bravo. Y... Lo que tiene que hacer aquí es... Ser inteligente. Ser paciente. Porque creo que esa es la solución... Para cualquier peleador que se enfrente con Roly Romero. No ir al tú por tú. Porque Roly Romero pega duro. Es un... Es un muchacho que pega muy, muy duro. Tiene un poder... Eh... Noqueador. Pueyo tomó el lugar de... Sí. Tomó el lugar de Pueyo. Sí. Ya es otro tema del AMB. Correcto. O sea, Pueyo porque dio positivo, ¿no? Ahí a... A sustancias ilegales. Y que lo declaran como un campeón en receso. Que no sé también qué va a pasar, este... Eh... En ese Inter, ¿no? Porque... Si es un campeón en receso... ¿Quién es el campeón? Entonces... El campeón activo, campeón en receso... Cuando regrese de Pueyo de... Del receso va a ser campeón. También que alguien nos explique eso. Este... Pero... Pero bueno... Eh... Ahí puedes ir poniendo los comentarios, ¿no? Sí. Sí. Sí, ya es todo. Nada más aquí uno... Último. De referencia a Yannivek. De que... De... De que debía noquear. Ajá. Es por lo que hablan de él. No por lo que haga Butler. Sí, es con esa presión extra, ¿no? Pero sí... No sé. Sí, lo... Lo que pasa con Yannivek es que también están generando muchas expectativas de él. O sea, ya hay un mercado que Golovkin... Golovkin... Un mercado kazajo que Golovkin se encargó de llevar por todo el mundo, ¿no? O sea, en Europa es un mercado grande. Aquí en América llegó y hizo un buen mercado. Entonces esperan que todo eso lo herede Yannivek, ¿no? Pero no todos los kazajos pueden ser un Golovkin noqueador. No creo que realmente sea una obligación tal cual de Yannivek el noquear. Ganar es ganar por puntos o por nocaut. Si se dan nocaut, pues qué bueno. Pero bueno, ya. Ahora regresando otra vez a... Ajá. Estoy entrando ya así en la pelea de Miguel, pues... Sí, como tú dices, no se puede poner ahí creo que Ismael a tratar de intercambiar en la corte de distancia con Roli. Aunque el mismo Ismael tiene bastante poder. Sería un choque ahí muy duro, pero creo yo que en ese caso el que tendría de perderlas sería un poco más este Ismael Barroso, ¿no? Creo que puede ser un choque de trenes, ¿eh? Y el Roli, pues no puede ser ahí tonterías o fanfarronerías en el ring ni confiarse de más. Porque también este Ismael Barroso es bastante peligroso. Y es bastante serio el tipo, entonces... Yo creo que corre más peligro Roli Romero que Ismael Barroso. Esa es mi perspectiva. Creo que corre más peligro, creo que... ¿Si se fajan los dos? Si se fajan, no. Pero me refiero a la pelea. Si te digo que pelea de manera inteligente Barroso, creo que lo puede encachar. O sea, el que abre más las oportunidades, creo que es Roli Romero cuando hace algún movimiento raro. O sea, descuida mucho su defensa y es ahí donde Ismael Barroso lo puede agarrar. Y Ismael Barroso tiene una guardia más ortodoxa, una más definida. Entonces creo que lo único que te digo, reitero, le pediría es que sean pacientes. O sea, porque sí, sí va a abrirse Roli Romero en algún momento, pero conociendo lo que tú dices del peligro de Ismael Barroso, no va a salir tan alocado Roli Romero. Entonces, cerrando ya de mi parte, Daniel, creo que va a ser una pelea por knockout, pero no me voy a arriesgar por Ismael Barroso. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque en este pronóstico. Creo que no queda el Roli Romero. Sí, definitivamente va a ser una pelea que va a terminar en knockout. Dudo que llegue a la distancia o que se echen para atrás cualquiera de los dos en toda la pelea. Yo también creo que Roli puede ahí noquear, puede meterle una mano en alguna combinación. Bueno, seguiría que esté ahí este haciendo Ismael Barroso y ahí lo pueden cachar y terminar la pelea. Entonces yo me quedo igual con el Roli, pero te digo, también le veo oportunidades a este Romero, perdón, a este Barroso. Si es una pelea inteligente, ¿no? Pero pues vamos a ver, creo que va a ser, creo que va a ser de choque entre los dos y a morir, ¿no? Alguien que aguante más, aunque igual el Roli puede, no sé, a ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero sí, me voy, me quedo con el Roli. Sí, estos son de los pronósticos que quiero equivocarme. O sea, quiero que mi pronóstico en el clip, en el video que salga, lo vuelva a ver después y diga qué bueno que me equivoqué. Porque sí quiero que gane Ismael Barroso. Estaría increíble que ganara, porque sería más como el deber ser de la división, ¿no?